Miren, miren ustedes cómo están los colchones de nuestros niños. Esto pues no tiene nombre. ¿Cuánto cuesta un colchón de esos? Este debe estar hospitalizado en 10 días. 10 días. ¿3 millones de pesos? Eso es ser indolente. El 004, toda Arequipa tiene 3 millones del decreto 004, que es por mantenimiento. Y eso todavía no ha devengado nada. De los 3 millones. ¿Qué es? ¿Diferente al CIS? Es este valor. ¿No se explica? ¿Cuánto cuesta comprar 50 colchones? Colchones. 50. Mire cómo están los muebles. Mire usted los muebles en Moesil. ¿Usted hace eso? Está cuda. Tenemos que pensar. Mire acá. Acá. Venga para acá. Mire usted. Mire acá. Miren estos muebles. Y tenemos millones para devolver. Hay que ser pues inconsciente, indolente. Miren cómo trabajan. Disculpen. Mire, ministro. Mire, ministro. Mire la humedad. ¿Usted tiene que comprar disculpa, pobrecita? No se puede. ¿Cómo? Una salud también. Sí. ¿Cómo? ¿Usted es la salud de Arequipa, ministro? Esto es una vergüenza. Ministro, esta es la salud de Arequipa. ¿Qué es eso? Mire, ministro. Mire. Pero todo está oxidado. Todo está podrido. No hay miedo. Miren los cálidos. Miren, se caen. No, miren esto, ministro. Acá los padres de familia vienen a abusar con los niños. Está mal. ¿Eso es justo, ministro? No. Mire usted la cablería. Mire lo que tienen de depósito. No botan la basura. La basura hay que recogerla porque hay contaminación, pues. Entonces, si no se recoge la basura con rapidez dos, tres, cuatro veces al día, esto es un poco de infección. Tiene razón la congresista. ¿No? Tres millones de hectáreas de todas las cifras públicas que son de la... ¿Cuánto hay ahí? Ahí tienen... Este hospital tiene 111.904 sonidos. Para aperturas. Para lo que es reforzamiento, infraestructura, reducción de vulnerabilidad. 111.000 pinto todo el hospital, por dentro y por fuera. Laminado de vidrios, la seguridad. Los baños. Podríamos tener una nueva batería de baños. Pase, ministro. Miren acá cómo está. Miren, ministro. Miren. 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 No como ya. ¿Ya has puesto suero? ¿Ya has puesto suero? Sí, está en control. ¿Cómo te llamas? John. John. Miren. Miren, ahí el caño con la fuga abajo. Miren, ministro. Miren, ministro. Tienen 100. Es mantenimiento. Tienen 100.000. No hay agua. Esto es... No podemos ser, pues, una región seria si esto está de cabeza. 111.000 tiene para pintar. Todo está mal. Tiene para ropa de cama, hemos visto esos baños, los muetes, los colchones. Y va a soltar la plata. Y la vamos a devolver, la vamos a devolver. Que tiene cursos de investigación en Estados Unidos, ni siquiera le han calificado su expediente. Su expediente está apto, doctor, está apto. Y que hace no apto, ya han devuelto la plaza. No es justo, no es justo. Yo voy a presentarle acá a la congresista y acá al ministro de Salud. Señora, si pasa esto en otro sector, en carreteras, en vivienda, bueno, aquí estamos hablando de la salud. Así es, y devuelven la plaza. Y eso es agravado. Y solo hay un reumatólogo, como usted sabe. No puede ser. Yo voy a... Doctor, usted tiene casi un año de crédito. Sí, vamos a estar quedando. Ya conoce, doctor. Yo le voy a dejar la carta que se ha hecho. La primera preocupación, y me voy triste, de Arequipa, de haber visto la situación del hospital Goyoneche. Realmente, este es un hospital emblemático para Arequipa. Son 100 años. Mal mantenimiento, sábanas, colchones, caños que no funcionan, suciedad. Y de alguna manera, yo sé, yo sé que la carencia de personal es importante. Pero en este momento se le han transferido 3 millones de soles del CIS. Y hay más de 100 mil soles en diferentes partidas del MinSA. Por ejemplo, hay 100 mil soles para lo que es mantenimiento, limpieza, pintura, y no se está ejecutando. O sea que realmente es preocupante. Yo creo que la población de Arequipa debe dirigirse al director regional, que es una autoridad en el tema. De esos millones que ya fueron transferidos. Nos quedan dos meses. Nos quedan dos meses. Si no, esa plata se devuelve. Más de 3 millones. Más de 3 millones. Para todo. Para todo. Colchones, movimientos, pinturas. No se ha usado. Y el sol. Y si no se usa, se devuelve. Se devuelve. Se devuelve.